P81, crecimiento y eficiencia. 100% libre del gen de sensibilidad al estrés, el macho P81 es un macho de alto crecimiento, con un programa de mejoramiento genético enfocado en la conversión alimenticia, comportamiento, animales tranquilos, rústicos y uniformes, pubertad tardía, ideal para inmunocastrados pesados, eficiencia, conversión alimenticia excepcional, excelente GPD, calidad de la carcasa con pesos elevados, alto rendimiento. Gracias. 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 Gracias.